¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? Estamos trabajando con el gobierno de la provincia para poder realizar entonces estos controles que son tan importantes. En época de pandemia sabemos muy bien que todos nuestros efectores están trabajando mucho sobre el tema del COVID y sus, diríamos, consecuencias. Pero no podemos descuidar aquellas patologías crónicas no transmisibles como, por ejemplo, la parte de los controles de mamarios y la parte ginecológica. Así que esto es muy, muy importante. Sabemos que es una de las consecuencias y de las causas del amor de inmortalidad en el caso de las mujeres. Así que para nosotros esto es fundamental. No podemos descuidar las otras patologías a pesar de esta pandemia que estamos viviendo. Yo he venido por una mamografía y mi hija por una consulta. Me parece muy buena idea ya que en este momento no hemos podido ir a los centros de salud o hospitales por lo que está sucediendo. Y que sea así al aire libre me parece una buena propuesta.